¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Ecuador es noticia por una serie de acontecimientos que reflejan violencia. Hay que destacar primero la desaparición de un penal de Guayaquil de un criminal de los más importantes del país, denominado El Fito, quien se habría fugado. Así que eso por un lado. Y por la otra parte aparecieron hombres encapuchados que tomaron un canal de televisión de Ecuador, incluso estuvieron transmitiendo en vivo, supuestamente habrían sido ya sometidos de acuerdo a parte de la policía. Hay que destacar que el presidente Daniel Novoa ya había decretado que habría estado de excepción en Ecuador y además a los grupos criminales que han hecho una serie de acciones violentas, incluyendo la Universidad de Guayaquil. Pues el presidente los considera organizaciones terroristas y dice que el ejército los va a abatir. ¿Qué está pasando en Ecuador? Bueno, estamos a la espera de que nos llegue más información, pero hay que destacar que cuando menos se mandan señales de caos de un crimen organizado que sigue reinando en ese país y, bueno, se requiere también acciones inmediatas para resguardar a la población. Eso es lo más importante, resguardar a los periodistas que fueron intimidados de esta televisor adecuador, también resguardar a la población que hoy está en riesgo en ese país.